Buenos días amigos suscriptores del canal de vlogs, yo no sé si youtube me va a bloquear este vídeo por el título que tiene y porque yo le voy a decir al editor que no corte la palabra, aunque sí, aunque no, no sé, pero wow loco yo necesito decirlo con el corazón, que me salga así desde adentro, coño loco Goarby sí, jode, dianche, wow, qué manera de no rendirse, ahí yo se la doy a Goarby siguen jodiendo y siguen insistiendo, actuando como que van a entregar algo cuando los mismos líderes, cuando ellos mismos saben que no van a entregar nada yo no sé quién es que está detrás y tan insistente, yo sé que tú me vas a venir a decir Marciano, pero tú sigues jodiendo con Ari, sí, pero es diferente, yo no le debo dinero a nadie yo no fui quien estafa a nadie y yo, esto es lo que yo creo, contenido yo vi este vídeo que ellos subieron, el tiempo de espera está llegando a su fin y yo me doy cuenta que sí, la gente le está perdiendo el interés, ya la gente no les cree porque mira cuántos views tiene ese vídeo, 5 mil visitas, aunque fue algo, hay que decir la verdad fue algo que no, que no se esperaba, pero fíjate, tienen tres semanas, volveremos a soñar estás listo para lo que esperas, el tiempo de espera está llegando a su fin ya llegamos a la solución hace un mes, pronto descubrirá lo que se acerca, un mes y dos semanas o sea, aquí Máximo Martínez, cuando habló Máximo Martínez hace dos meses fue que Máximo dio el comunicado definitivo y después de eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos pero tú te das cuenta que en cada vídeo, el interés de la gente va reduciendo va reduciendo, la gente ya no está en lo mismo, mira ese, 80 mil visitas y te estoy hablando de que yo, que le doy seguimiento a esto, yo vi que esas visitas no dije, ah no Monciano, porque tiene tres meses, no, quien entró ahí lo vio en los primeros dos días desde que el vídeo se subió, yo soy youtuber y yo sé de lo que te estoy hablando esos vídeos tenían esa cantidad de visitas a la semana que se publicaron a los tres días después de que se publicaron, mira este, dos días que se publicó y solamente tiene 5 mil visitas, pero vamos a ver que ellos dicen yo le voy a dar seguimiento hasta el final, hasta que ellos ya digan ya o hasta que duren tres meses sin subir vídeo, un año sin subir vídeo y yo diga, ya por fin se retiraron, porque han pasado muchas estafas que no es que caen presos como Jairo, no es que caen presos como Mantequilla o Elizabeth pero que vienen, dan su tumbe, no pasa nada, se desaparecen Cacautol, Chainmine, Omega Pro y un montón de estafas más pero yo veo que los de Warby siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí vamos a traer algo, vamos a traer algo, vamos a traer algo y la esperanza de la gente, que no lo culpo, tú me debes a mí 5 mil dólares, 10 mil dólares, 80 mil dólares en algunos casos si tú quieres, tú no te vas a rendir, tú nunca vas a decir ya no me des más cuentos, es difícil, se tiene que tomar mucho valor para hacer esto, entonces yo sé que hay mucha gente que están en silencio esperando a ver lo que ellos van a hacer, como estuvieron en silencio cuando yo metieron, les robaron todo el dinero al grupo aquí de Scare cuando le metieron todo eso, con el nuevo que es Scare con el Square y con todos los cuentos, se quedan callados a ver qué ellos van a traer, porque la esperanza es lo último que se pierde y eso no lo estoy diciendo yo ahora, para que ustedes, como que yo me lo estoy inventando no, eso es una frase, eso es una realidad la esperanza es lo último que se pierde, señores vamos a escuchar aquí, mira, ellos saben que hay incertidumbre hemos viajado juntos a través de muchos desafíos y triunfos compartiendo momentos de incertidumbre y anticipación momentos de incertidumbre y anticipación, claro, 3 meses esperando por una respuesta, después de ya tener 6 meses esperando dinero van a cumplir un año sin pagar, van a cumplir un año sin pagar estos abusadores, pero yo aquí soy un simple youtuber que simplemente reacciono hoy, wow, mira ponen la cara de la gente para que tú quieras actuar así hay más gente que están actuando así pero obviamente esa gente están actuando eso no son de gente de GoArby que lo está grabando ustedes saben eso, verdad wow, mira, mira el tiempo de espera está llegando a su fin ese es el título del video y ese es el mensaje del video ellos hacen un video para decirte, o sea, algo que te lo pudieron decir en Telegram que Telegram tiene la misma cantidad de gente el Telegram de ellos tiene la misma cantidad de gente que en el canal de YouTube o sea, si ellos quieren decir algo, lo pueden decir en el Telegram escribirlo ahí y le va a llegar a la misma es más, yo te puedo asegurar mira, el video en Telegram tiene más visitas que en YouTube el video, o sea, que es lo que yo quiero decir con esto que ellos normal, ellos ellos pueden simplemente decir hoy es el gran día pero el gran día para qué hoy es el gran día el gran día para qué hoy es el gran día para decirte que seguiremos esperando hemos viajado juntos vamos a reencender en estos próximos días iniciaremos este gran paso vamos a presentar yo espero que ellos traigan otra cosa claro que sí, porque es más contenido para mí yo espero que la gente no caiga pero si caen yo aquí yo sigo igual o sea, yo sigo viviendo normal vamos a seguir vamos a encender una nueva chispa de esperanza y revolución en nuestros corazones nuestro camino a partir de ahora se iluminará con sueños cumplidos y días llenos de alegría y prosperidad prepárense para recibir el amanecer de un nuevo día en Govindage en los próximos días iniciaremos este gran paso vamos a presentar algo el mismo cuento cambiará el juego o sea, pero es que yo no sé quién cae hay que ser muy animal de verdad hay que ser muy animal del monte pero del real monte allá lejos cambiará el juego o sea, ya ni sale el CEO iniciaremos este gran paso un gran paso vamos a presentar algo que cambiará el juego cambiará el juego no han presentado nada puro videíto o sea, qué tanto que te tienen que presentar para tú date cuenta que es mentira que marcará una nueva era en el mercado oye, una nueva era en el mercado una gente que han lanzado dos criptomonedas y ha sido un total fracaso dos total fracaso han sido las monedas vamos a ver por cierto cómo están esas monedas 50 centavos no le ha ido bien este video no le ha ido bien este video vamos a ver en el diario este video fue hace dos días ay, Dios mío hace dos días mira cuando fue esta caída el 7 de junio cada vez que lanzan un video venden para ver si la gente va a comprar cada vez que lanzan un video venden no, pero esto es el 7 de junio esa es una ¿verdad? esa es una de los robos armados que ellos hicieron y esta es la otra ya esa moneda no tiene liquidez esa moneda no tiene dinero square squat 87 centavos señores wow qué tristeza me da ver el precio de esa moneda como gente compró esa moneda para que le regresaran el dinero que tenían en una plataforma y lo que se lo robaron el animal del monte no entiende y sigue y sigue y sigue y obviamente gana dinero porque él está metiendo gente eso es lo que le importó un concepto totalmente innovador disruptivo y escalable wow wow un sistema que se ajusta a los verdaderos principios de la edad digital la misma el mismo disparate de hace tres meses democrático y 100% descentralizado estamos forjando un nuevo camino que marcará tendencia en la industria de las criptomonedas volveremos a soñar atrasar nuestros oye volveremos a soñar están usando la misma frase caminos hacia la prosperidad y la felicidad con cada nuevo amanecer con cada nuevo desastre yo hubiese sido uno de esos líderes y yo digo mira por favor sácame de esos videos pues yo no quiero salir ahí porque me lo va a recordar estamos construyendo juntos un futuro en el que todos nosotros como comunidad o sea para que la gente se acuerde en quienes fueron los que se disfrutaron todo ese dinero que te robaron a ti este grupo fue que se lo disfrutó allí en Dubai papi prospera por todo esto queremos decirles gracias gracias por creer en nosotros gracias por formar parte de nuestra gran familia Govindich mantenganse atentos ya que el mejor todavía está por venir ya que el mejor ya que el mejor van a hacer un video de un minuto y no pueden ni escribir ya que lo mejor animal del monte quien no escribe aquí tú te das cuenta que tiene muchas palabras bonitas pero esos errores tú te das cuenta que quien no escribe lo que está buscando en un diccionario puso a toda esa palabra bonita Govindich Govindich vamos a ver todo más así porque aquí en el TED lo que vemos es el mismo cuento lo mismo pero escrito y obviamente tú no puedes hablar en el Telegram pero eso sí yo lo quería mostrar aquí yo lo puedo ver cuánta a cuánta gente ha llegado ese video 18 mil y 22 mil 55 mil porque ellos tienen 46 mil seguidores en Telegram pero Telegram te llega mala información no es como YouTube que a veces no te notifica aunque él tiene menos gente tiene 45 mil pero en el YouTube tiene 74 mil pero cada cosa que ellos ponen ahí en Telegram llega a más gente ok la gente lo ve más que en el mismo canal de YouTube esto ha sido todo por este video YouTube por favor estoy hablando con honestidad no me desmonetice el video Marciano Vlog cierra sesión no me desmonetice el video no me desmonetice el video